El Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, llega a su trigésima quinta edición siendo el referente más importante en México de las actividades musicales. En este 2023 se podrá disfrutar, como siempre, de los mejores exponentes de la música de concierto del mundo. Conversamos con Verónica Bernal Vargas, directora general del festival. Pues, como bien dices, treinta y cinco años sin interrumpidamente, porque ni siquiera durante la pandemia paramos. Seguimos haciendo el festival y, bueno, pues traer lo mejor de la música de concierto de todo el mundo a Morelia. Esa ha sido una de las principales labores y este año tenemos, no es la excepción, tenemos setecientos músicos de diez países. Durante los diez días del festival, como tú sabes, es en noviembre, del diez al diecinueve de noviembre, pues tendremos grandes agrupaciones, solistas, ensambles, orquestas y, por supuesto, también grandes músicos mexicanos, como el Cuarteto Latinoamericano, como Tambuco, como Voz en Punto. Pero, bueno, por supuesto, nuestras orquestas de Jalapa, la de Guanajuato, la Eduardo Mata y grandes artistas de Polonia, de Alemania, de Italia, de España, de Rusia, en fin. Muy contentos de llegar a esta edición y, sobre todo, pues disfrutar con la gente. Ahora sí, es una fascinación desde el año pasado ver estos ríos de personas que llegaban y decían, es que otra vez ya puedo venir y ya sin el cubrebocas. Y sí, de veras, o sea, creo que todos nos costó trabajo en la pandemia, pero la música fue ese bálsamo que era quien nos levantaba el ánimo. Y aparte, tú sabes cómo está la ciudad de Morelia, es una ciudad preciosa. Estamos a tres horas en pura autopista desde Ciudad de México, a dos horas y media de Guadalajara, a dos horas de Guanajuato, de Querétaro. Y, bueno, pues venir, disfrutar, por ejemplo, de una agrupación como Cores de Aidee, estas diez mujeres percusionistas que vienen de Brasil, donde, bueno, te muestran toda la fuerza de la mujer africana, de las raíces que tienen estas mujeres brasileñas del Amazonas, por supuesto. También una banda, por ejemplo, que va a ser un gozo, vienen de Turín, de Italia, se llama Banda Cadabra. Estas bandas típicas italianas de pueblo, estas bandas de metales maravillosas. Pero, bueno, también un gran tenor en la inauguración, este tenor británico, Omar Parmore, con la orquesta de Jalapa. Seguro nos va a deleitar enormemente, este, cantando varias áreas de Händel. Pero Yuri Revich, para la clausura, es un gran violinista austriaco, donde va a tocar, pues, justo Mendelssohn, ¿no? El concierto para violín y orquesta, con la de Guanajuato. Pero también una plaza, en la plaza pública, un concierto cine sinfónico, con la orquesta juvenil Eduardo Mata, donde vas a poder ver, desde nuestras películas favoritas, desde Star Wars, Indiana Jones, Tiburón, Superman, pero tocando una orquesta sinfónica en vivo. Entonces, esa parte, porque la gente muchas veces no sabe qué suena detrás de la pantalla, ¿no? Es decir, dicen, pues, eso quién sabe, a lo mejor lo hacen electrónicamente. Pero cuando ves a toda una orquesta sinfónica, dices, ¡ay, jole! Y empiezan el ten, 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 y ahí viene, ¿no? Darth Vader, o ahí viene tiburón. O sea, ¿cuántas veces te metiste al mar y empezaste a escuchar el sonido de tú, dun, dun, dun? Y decías, ¡ay, viene el tiburón! Pero bueno, creo que ahora sí, digo, siempre el festival ha traído desde música antigua, música contemporánea, sobre todo música clásica, que es el corazón del festival. Pero, pues, va a haber grandes agrupaciones que nos van a hacer vibrar, y sobre todo que puedan ir en familia, que puedan disfrutarlo con la pareja, con los hijos, llevar a sus papás. Creo que es un momento maravilloso. Y ahorita, bueno, todo septiembre tiene el 50 de descuento, y en octubre, pues, tienen el 25 de descuento la gente de la tercera edad, maestros, alumnos, gente con discapacidad. Y bueno, vayan a Morelia, de veras. Aparte de que se come delicioso, tú no me dejarás mentir. Y también agradecidos, porque 35 años de ser una asociación civil, se dicen fáciles, pero para hacer cultura en nuestro país se requiere de un gran esfuerzo, de muchas manos que nos han apoyado durante el camino, de empresas que han patrocinado, que han sabido que en la cultura se invierte, ¿no? No es un gasto, sino es una inversión realmente. Y bueno, pues, fascinados de esperar. Los esperamos en Morelia, del 10 al 19 de noviembre. Por supuesto, si hay alguien que no puede ir a Morelia, pues, en Ciudad de México habrá también algunos conciertos que ingresen a nuestra página, festivalmorelia.mx, o por las redes sociales, que ya hoy todo mundo tenemos redes sociales, que nos busquen como FMúsica Morelia, y ahí puedan ver, oye, a ver, qué artistas vienen, qué fin de semana me lanzo para Morelia, y la van a pasar estupendamente, eso sí se los puedo asegurar. Recuerde el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, del 10 al 19 de noviembre, en Morelia, Michoacán.